¡A colorear! ¡Azul claro! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Base! ¡Azul! ¡Marrón! ¡Oh! ¡Es mi monitor para bebé! ¡Encendido! ¡Prueba, prueba! ¡Probando! ¡Uno, dos, tres! ¡Probando! ¡Funciona! ¿Por qué no se los damos a los Johnson? Ellos acaban de tener un bebé. ¡Ah, ah! ¡Es mío! Y planeé usarlo. ¿No eres muy grande para eso? ¡No! ¡Claro que no lo soy! Bueno, no sabía que aún eras un niño pequeño. Y además egoísta. ¡Azul claro! ¡Base! ¡Marrón! ¡Esmeralda! ¡Amarillo! ¡Gris! ¡Rojo! ¡Naranja! Les mostraré que puedo leer la mente. ¡Eso es muy difícil de creer! Ok, se los mostraré. Los dejaré solos y esconderán este botón donde quieran. Y ya verán que lo encontraré. ¡Ja! ¡De acuerdo! ¡Verdad! ¡Azul claro! ¡Naranja! ¡Azul! ¡B! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Rosa! ¡Gris! ¡Marrón! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Está aquí! ¡Gris! ¡Ajá! ¡Está aquí! ¡Gris! Tomás, ¿por qué no lo hacemos de nuevo? ¡Las veces que quieran! ¡Ya sé cómo es que lo hace! ¡Es un monitor para bebé! ¡Así escucha lo que decimos! ¡No lo entiendo! Suscríbete a nuestro canal para ver nuevos e interesantes dibujos animados. ¡Suscríbete a nuestro canal para ver el video!